ya no falta nada para la gran final de la copa américa que celebrará quién es el mejor del continente con un gran espectáculo de cierre hoy domingo 14 de julio acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo así como el horario en que empezará este gran evento así que quédate hasta el final para que no te pierdas la copa en vivo para esta ceremonia de clausura ya se confirmó la presencia de Shakira la colombiana emocionó a millones de sus fans al anunciar que será parte del show que se presentará antes de la argentina colombia ahora bien a qué hora iniciará este gran evento para méxico y centroamérica a las 5 pm ecuador colombia y perú 6 pm estados unidos bolivia venezuela y chile a las 7 pm argentina uruguay y brasil 8 pm esta inauguración lo podrás ver totalmente en vivo por canal 5 américa tv televen teis sports y por rcn así que ya lo saben amigos no hay excusa para perderte esta ceremonia de cierre de la copa américa qué equipo piensas que se llevará el título déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido muchas gracias por tu sintonía